Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Pues qué gusto que me estén acompañando este día a cocinar. Hoy vamos a hacer unas deliciosas enchiladas suizas. Sí, escucharon bien, enchiladas suizas vamos a comer. Así que acompáñenme a hacerlas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un dientito de ajo, dos chiles serranos, bueno yo voy a ocupar dos, si a ustedes les gustan más picosos pueden poner más chile. Un trozo de cebolla, sal de mar, un poco de sal preparada, si no tienen esta sal que tenemos un video en el canal pero no la tienen a la mano, pueden poner a lo que le vamos a echar esta sal, un poco de pimienta. Pimienta en polvo, ajo en polvo, cebolla en polvo, si no tienen cebolla en polvo o ajo pues pueden picar tantito ajo y una poquita de cebolla. Esto va a ser para guisar las setas. Aceite vegetal, 300 gramos de setas, que son estas, vienen con un abaniquito, se las muestro. 400 gramos de tomate o tomatillo o 8 tomates, 2, 4, 6, 8, que tenemos aquí. Crema vegana que tenemos en el canal. Queso de papa como tipo fundido, también lo tenemos en el canal. Y tortillas para nuestras enchiladas. Estos son todos los ingredientes, así que pues vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es deshebrar las setas, pero antes cortamos esta parte que es un poco dura y deshebramos así. Bueno, ya tenemos listas las setas. También se conocen en otros lugares como orellanas, champiñón ostra y en inglés las conocen como oyster mushroom. Ahora vamos a guisar las setas. Ponemos un sartén en la estufa, encendemos el fuego y esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite y ponemos dentro las setas. Las movemos de abajo hacia arriba y bajamos un poco el fuego. Esperamos más o menos un minuto para dar vuelta y sazonar. Ya ha pasado el minuto, agregamos el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la pimienta en polvo y media cucharadita de sal de mar. Ahora removemos y agregamos un poco de agua, así como ven. Tapamos y bajamos el fuego a fuego bajito para que se cuezan las setas. Vamos a esperar a que casi se consuma el agua que le pusimos. Las destapo y como ven ya no tienen agua. Apagamos el fuego y probamos de sal. Para mí están bien. Ustedes pueden agregar sal al gusto. Las reservamos ya que con estas setas vamos a rellenar las enchiladas. Ahora vamos a elaborar la salsa. Le retiramos el rabito a los chiles, así. Y ponemos los tomates o tomatillos en una cacerola junto con los chiles. Les agregamos agua y los ponemos en la estufa. Encendemos el fuego. Y cuando los tomates empiecen a cambiar de color, agregamos la cebolla y el ajo. Solo por unos segundos antes de apagar el fuego. Vean como ya están cambiando de color. Entonces aquí es momento de agregar la cebolla y el ajo. Y esperamos solo unos 30 segundos y apagamos. Ahora los ponemos en el vaso de la licuadora. Ahora agregamos los tomates, los chiles, la cebolla y el ajo. Y agregamos la crema. Aproximadamente 3 cucharadas de las grandes de guisar. 3 cucharadas de crema. Tenemos cremas veganas en el canal. Una es de almendras y la otra de tofu. Les ponemos los enlaces en la descripción de este video. Y pueden utilizar la que más les guste. Ahora vamos a agregar la sal. Media cucharadita de sal de mar y media cucharadita de sal preparada. Esta es una sal que nosotros ocupamos para condimentar los guisos. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. Pero si no la tienen, no hay problema. Pueden agregar una cucharadita de sal de mar y un poco de pimienta en polvo. Bueno, ahora licuamos esto por un minuto. Probamos de sal. Pues para mí le faltó un poco, así que le voy a agregar un poquito. También la siento un poco ácida. Así que podemos agregar media cucharadita de azúcar para reducir la acidez. Y licuamos nuevamente. Pruebo con otra cuchara. Y pues sí, ya quedó muy rica. Perfecta. La reservamos. Ahora pongo un poco de aceite en el refractario donde vamos a poner las enchiladas. Le pongo en el fondo. Lo esparcimos a los lados también. Y aquí es donde vamos a hornear las enchiladas. Ponemos un sartén en la estufa. Encendemos el fuego. Y esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite. Y vamos friendo ahí las tortillas. Tienen que ser tortillas de maíz. Es muy importante. No quedan con otras tortillas. Si no las consiguen, tenemos un video en el canal para hacer tortillas de maíz. Les ponemos el enlace en la descripción de este video. Bueno, ahora vamos a preparar las enchiladas. Vamos poniendo un poco de setas guisadas en la tortilla. Enrollamos y las vamos colocando en el molde. Estas enchiladas normalmente las rellenan de pollo. Pero bueno, nosotros estamos sustituyendo eso por las setas que acabamos de guisar. Ahora las bañamos con la salsa. Que queden bien, bien impregnadas. Ahora ponemos encima el queso de papa tipo fondue. Este es un queso que ya tenemos un video en el canal. Les vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Les recomiendo si van a hacer este queso, agregar a la receta tres cucharadas de levadura nutricional. Nosotros no se lo agregamos porque en ese tiempo no conseguíamos la levadura nutricional en México. Bueno, después de esta información, seguimos. Yo voy a ponerlas en este horno eléctrico para los suscriptores que no tengan horno de gas. Pero se pueden poner también en el horno de gas a unos 200 grados. A que doren únicamente ya que todo está perfectamente guisado. Solo las metemos para dorar. Las voy a revisar y miren, ya están listas, doraditas. Qué delicia. No, no, no. Nos quedaron fabulosas. Así que enseguida les vamos a presentar estas deliciosas enchiladas suizas. Pues vean nada más esta delicia. Esta es una verdadera delicia esperada por todos nosotros. Bueno, al menos por mí. Unas ricas enchiladas suizas, pero veganas. Para que vean que no nos privamos de absolutamente nada. ¿Verdad, madre? Claro que no. Para que vean, vamos a poder disfrutar de estas deliciosas enchiladas. Así es, súper recomendables. Así es que ya saben, pues háganlas y coméntenos aquí en YouTube. Mándenos las fotos de sus ricas enchiladas que les van a quedar. Mándenos las fotos en Facebook y también coméntenos en Twitter. ¿Verdad, madre? Claro que sí, nos encantan sus comentarios. Así que los esperamos con mucho gusto. Este es el día más esperado en mí de toda, de toda la vida, de toda mi existencia. Esperaba que llegara este día. Se me ha concedido. ¡Oh, cielos! ¡Oh, sí! Las enchiladas son mis favoritas. Se han visto otros videos del canal y me conocen bien. Saben que me encantan las enchiladas. Soy fanático de las enchiladas. Y las suizas, qué barbaridad. Son lo máximo, ¿verdad, madre? Más, ¿no? Yo cuando era chico siempre pedía enchiladas suizas a donde fuéramos. Y ahora que somos, bueno, de un tiempo para acá que habíamos llevado esta alimentación, pues no había podido comerlas. Bueno, sí, porque tú las cocinas, tú las haces. Pero me refiero en restaurantes y eso. Pues no. Pues no. Aunque estas están... Bueno, vamos a verlas para que vean de qué les platico. Capaz que ni saben. Ay, sí, se han visto toda la receta. Miren estas ricas enchiladas. Obviamente tienen el quesito gratinado que tenemos en el canal. Es un queso de papa tipo fondue. Recuerden que les dijimos que le agreguen tres cucharadas de levadura nutricional porque es lo que le da más sabor a queso. Háganlo. Y tenemos la crema vegana que les dejamos también en el enlace de la crema vegana. Y si se fijan, no sé si por aquí se ve, creo que en esta. Ahí se ve, madre. Sí. Adentro están las setas. Las setas son como... Pues tienen la textura muy parecida al pollo. Y más así como la preparó mi madre, pues se ven las enchiladas que dan tal, pero tal cual. ¿Verdad, madre? Sí, pues sí. En Estados Unidos las consiguen con el nombre de Oyster Mushroom. Oyster Mushroom. Sí, así. También se les conoce como orellanas, como gírgolas o gírgolas, algo que se les dicen también, como champiñón ostra y como setas. Y en el caso de que no las consiguieran, podrían rellenarlas de un guisito de papa, por ejemplo, ¿no, madre? Sí, claro. Un guisito de papa en caso que no consigan las setas. Es lo más recomendable. Traten de conseguirlas porque hagan de cuenta que recuerda un poco al pollo. Pero ya no necesitamos de los animalitos. Ahora con pura vegetal sano y puro, ¿verdad? Sí, y rico. Y rico. Vamos a probar estas deliciosas enchiladas que ya... Hasta mi lengua ya no quiere hablar, güey. Ya se le han... No, 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 ya estoy, pero bueno. Vamos a probar. Mira, fíjense. Lo ponemos un poquito más. Si les sobró un poquito de la salsita, pues se las ponen así, ¿verdad, madre? Sí, claro. Vamos a probar. A ver qué tal. Y viene para acá. Quiero llorar, madre. Esto está buenísimo. Pero, ¿cómo llorar si no las estuvieras comiendo? De felicidad. No, hombre, está exquisito. Esto está exquisito. No, 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 no. No se las pueden perder. Enchiladas suizas veganas. Háganlas. No, hombre. No, hombre. Te transportas, hijo. Qué cosa tan rica. Déjame decirte una cosa curiosa. Es una curiosidad, ¿verdad? Nada más. Pero le llamamos enchiladas suizas. Y a ella ni las conocen, madre, en Suiza, ni las conocen, yo creo. Pero que no. Está como las hamburguesas. Como las hamburguesas que eran de Hamburgo. Ya me imagino llegando a una cafetería, a un restaurante allá en Suiza y decirle, sentarme en la mesa y decirle, oiga, joven, oiga, joven, me traen unas enchiladas de aquí. Pues de aquí ustedes, de Suiza. ¿Con qué cara deberían, no? ¿Cómo? ¿Qué quiere usted? Unas enchiladas suizas. ¿Enchiladas suizas? Permítame. ¿Capaz que va a la cocina? Y le dice a las cocineras, oigan, hay un fulano que dice que su comida apesta y que es una porquería, vayan con él y ya llegan dos suizas bien enchiladas. Usted me pidió unas suizas enchiladas y aquí las tiene, joven. Es el único que podrían llevar allá, ¿no? No, enchiladas suizas. Se llaman así, fíjate, investigué un poquito, hace tiempo aquí en México, no sé exactamente hace cuánto tiempo, pero en el café imperial que está en Tacuba, se le dio origen a las enchiladas suizas. Ah, mira, sí. Sobre todo, ¿sabes por qué? Por el quesito y por estas cosas así como que, pues no sé, tan ricas. No, no, de verdad, esto no se lo pueden perder. Háganlo para toda su familia, háganlo para sus amigos, háganlo para sus novios, para sus novias, para a quien quieran conquistar con estas enchiladas. De verdad, ¿verdad, madre? Claro. Están. Inviten a sus amistades a desayunar unas deliciosas enchiladas suizas. O a comer. Hombre, es que están exquisitas. Familia, ya me quedo comiendo estas ricas enchiladas. Ay, me va a dar, no sé, algo me va a dar de la emoción, madre. Estoy muy emocionado el día de hoy. No, 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 cálmate, cálmate. Es que están exquisitas. Es lo que más me gusta de toda la vida, las enchiladas. Familia. Yo lo sé. Háganlas. Miren, yo que sé de enchiladas desde que soy ese chiquito, ¿cómo enchiladas? Sé de enchiladas, me cae que sé de enchiladas. Soy experto en la materia. Me dieron un diploma y un, sí, en Harvard, un diploma de enchiladología. Soy experto, entonces yo les digo, háganlas, de verdad, el experto se los recomienda. Así que háganlas y pruebenlas. Nos vemos, querida familia. Yo me quedo comiendo esta delicia que está buenísima. Bye. Silencio. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer estas deliciosas enchiladas suizas, pues fíjense que es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como esta que hicimos ustedes y yo. Así que los esperamos. Para recibir notificaciones sobre nuevos videos o recetas de nuestro canal, debajo de este video del lado derecho, si estás suscrito, verás una campanita. Solo debes dar clic en ella y cambiará el icono como si estuviera sonando. Así recibirás en tu correo o en tu celular todas nuestras recetas. Así que, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.